Vale, entonces, estamos grabando, vamos a poner el vídeo ahí para que aparezca bonito en YouTube. Exacto. Entonces, como les decía, vamos a ver la parte, hoy vamos a empezar a introducir lo que son los campos. ¿Qué significa un campo en general? Va a ser un concepto un poco raro, porque siempre hemos escuchado hablar del campo, el campo electromagnético, el campo de Higgs, el campo, cualquier, muchos campos en física, el campo de fluidos, la función de presión o de distribución de masa o lo que sea, pero sin querer siempre hemos estado hablando de campos desde los primeros semestres de la carrera, simplemente que no nos han nombrado el objeto como un campo en tal. Entonces, ahora que lo vamos a ver muchas veces en física de partículas, puede sonar un poco confuso, pero es un objeto que ustedes ya lo llevan trabajando con ese tipo de objetos desde hace bastante tiempo. Entonces, en ese sentido, vamos a continuar con la materia. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a cerrar esta cosa que me aparece acá. Bueno, entonces, vamos a ir... Me había adelantado un poco. Vale. Entonces, en la clase anterior, si recuerdan, vimos toda la parte que era de cinemática. Cinemática y cómo la conservación del cuadrimomento era esencial para poder describir procesos tipo colisiones entre objetos. Entran dos, salen dos. De ejercicio quedaron estas cosas de ver. El caso de una partícula que se desintegra, o sea, que un objeto, un cuadrimomentum, se desintegra en dos o en tres, para que ustedes lo vayan viendo en sus casas cuando vayan repasando la materia. Entonces, hoy lo que vamos a empezar a ver son los campos en general. ¿Qué son y por qué son tan importantes en física de partículas? Y por qué es lo importante en general de aprenderlos con esta cosa de silencio. Bueno, entonces, cuando hablamos de, en especial en física de partículas, sin querer, siempre vamos a estar hablando de una teoría de campos. Donde, ya sabes, como les comentaba antes, que tenemos el electromagnetismo que se basa en campos. Siempre le hemos hablado del campo electromagnético, el campo eléctrico, el campo magnético, etc. Siempre usamos la palabra campo sin darle un contexto demasiado complicado en saber qué es ese objeto. También mecánica cuántica, etc. Entonces, como nosotros vamos a estar pensando en un objeto que va a estar metido en el contexto de Lorentz, entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hablar de distintos tipos de campos. Donde, un campo, de una manera muy simplista, es básicamente una función, como podría ser una función como seno de X, por ejemplo, que adquiere valores dependiendo de qué punto del espacio donde se esté evaluando esa función. Entonces, en ese sentido, vamos a tener distintos tipos de objetos que vamos a tener que ir estudiando poco a poco. Bueno, entonces, como les decía, como vamos a estar hablando del contexto de Lorentz, o de la simetría de la exploratividad especial, van a aparecer distintos tipos de objetos que les vamos a llamar campos, pero van a tener ciertos apellidos. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es un campo escalar, que significa que es básicamente un número, y como es un número, no va a transformar con las simetrías de Lorentz, simplemente es como un invariante, es un invariante de Lorentz. Vamos a tener un campo que puede ser un vector, de la misma manera que puede ser un cuadrimomentum, pero un cuadrimomentum que depende de su valor de en qué posición del espacio-tiempo lo estemos evaluando. También podemos tener estructuras más complicadas, como los tensores, donde va a tener dos índices, tres índices, dos índices arriba, podría tener un índice abajo, que sería un tensor de rango 3, pero covariante contra variante, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que vamos a ir complicando el asunto, todos estos campos pueden tener componentes en el grupo de Lorentz, en la parte que transforma con las simetrías de Lorentz, que son un poquito más complicados. Pero básicamente ustedes tienen que asumir de que un campo es una función con una cierta estructura, un escalar, un número, un vector, un tensor, entre los vectores puede tener vectores o pseudovectores, entre los tensores uno puede tener un tensor simétrico o antisimétrico, etcétera, etcétera, pero son objetos, son funciones que tienen su estructura, que dependen de dónde lo estemos evaluando en el espacio-tiempo, van a tener un cierto valor. Ahora, también van a existir otro tipo de objetos, que también son parte del grupo de Lorentz, pero que todavía ni siquiera lo hemos nombrado, que son los espinores, y en este caso son los objetos que van a describir las partículas que son tipo fermiones o partículas con spin semi-entero. Si se dan cuenta, o sea, no se dan cuenta porque todavía no lo hemos visto, pero todos estos objetos que están acá, un escalar, un vector y un tensor, son objetos que tienen spin entero, mientras que los espinores son objetos con spin semi-entero. Y lo más entretenido de todo es que todos estos objetos que les estoy comentando ahora son objetos que son parte y son la única forma de poder describir campos en un contexto de simetrías de Lorentz y de teoría de campos. Por ese motivo son muy interesantes de ver. Esto sin irnos en un contexto muy complicado, o sea, que va más allá del objetivo del curso. Cada uno de estos objetos que les estoy nombrando acá no es que a mí se me hayan ocurrido o a alguien se le ocurrió, básicamente uno lo puede explicar en base a que son objetos que vienen de una representación irreducible del grupo de Lorentz. Por ejemplo, cuando yo estoy pensando en rotaciones en dos dimensiones, que tengo un vector que simplemente gira, yo voy a tener un cierto grupo de objetos que son nativamente representados bajo, por ejemplo, una rotación en dos dimensiones. Pero esa rotación en dos dimensiones no necesariamente tiene que ser una rotación en dos dimensiones, el grupo, la simetría que está detrás, puede aparecer en otro contexto donde no hay ni siquiera espacio, donde ni siquiera hay dos coordenadas que tengan que rotar, donde también se manifieste y por lo tanto aparecen otras representaciones irreducibles de ese mismo grupo de simetrías y va generando este tipo de objetos. Escalares, vectores, tensores, espinores, eso es para Lorentz, pero en otros grupos con otras simetrías hay otros objetos que son representaciones irreducibles. Entonces, en ese sentido, cuando uno está hablando de campos y siempre con un guiño hacia la simetría de Lorentz, van a haber objetos y esos objetos tienen que ser compatibles con la simetría de Lorentz. Y estos son, en este caso, los escalares, los vectores, los tensores, espinores, etc. Bueno, entonces, vamos a ver primero el caso más simple que es un campo escalar. Entonces, un campo escalar se le llama así porque básicamente es un número real que tiene un número distinto o igual, básicamente, en cada punto del espacio-tiempo. O sea, cada vez que evalúo esa función en un punto del espacio-tiempo, esa función va a darme un número. Si la evalúo en ese punto, mi función fi, por ejemplo, me va a dar un 1, si la evalúo acá me va a dar un 5, si la evalúo acá un 1, por ejemplo, etc. Entonces, básicamente, es una función que cubre todo el espacio-tiempo donde en los distintos puntos toma distintos valores. Entonces, eso va a ser básicamente lo que es un campo escalar. Pero nosotros siempre estamos pensando en simetrías de Lorentz detrás, que van a haber transformaciones de Lorentz. Entonces, si yo tengo una función que como parámetro de entrada o variable de entrada tiene un punto del espacio-tiempo, si yo transformo el espacio-tiempo, yo debería, voy a obtener otra función que mapea de distinta manera los mismos números. Entonces, en ese sentido, los campos escalares, se van a llamar escalares básicamente porque son números y aparte son invariantes ante las transformaciones de Lorentz. Eso quiere decir que yo, si transformo el espacio-tiempo, la función me sigue dando los mismos valores. No quiere decir que me dé el mismo valor en el mismo punto del espacio-tiempo. Simplemente le estoy diciendo que en este caso me entrega la misma función apuntado hacia el mismo punto del espacio-tiempo. Independiente de que ese punto haya sido transformado por un bus o por una rotación. Bueno, entonces, a lo que me refiero es que en este caso, para que el campo escalar no cambie si es que cambiamos, si transformamos el espacio-tiempo, tiene que cumplirse esta relación que está acá. Básicamente, en este caso, nuestra nueva función, nuestro nuevo campo prima, el transformado, el que está post-transformación de Lorentz, tiene que ser básicamente la función, el campo anterior, evaluado en la transformación inversa del espacio-tiempo. Básicamente, para describir el mismo punto del espacio, en este caso, me voy a pasar al modo pizarra. Entonces, para describir un punto del espacio-tiempo, por ejemplo, si yo tengo una función que aquí esa función evaluada en ese espacio-tiempo, bueno, xmu, esa función en xmu me da, por ejemplo, el valor 6, simplemente, mi función, y yo después esto lo transformo, vía una transformación de Lorentz, que podría ser en ese caso, simplemente, una rotación, simplemente para hacerlo más simple, para que se pueda graficar, imagínense que yo hago una transformación de Lorentz, donde ese punto, al final, lo estoy trasladando allá. Entonces, yo quiero que en ese punto, si vuelvo a valorar mi función de Lorentz, en este nuevo punto, mi función siga valiendo 6, o sea, que no sufra cambios por eso. Entonces, para poder escribir ese valor, yo en realidad, esa función tiene que depender del valor que está acá, o sea, de cierta forma, si lo voy a calcular para ese nuevo cuadrivector, pero tengo que considerar el valor anterior. Entonces, por eso aparece la transformación inversa dentro del argumento del campo. Ahí sí. Entonces, por eso aparece este motivo. Entonces, esa va a ser la condición necesaria para que un campo escalar, o sea, los números, una función de números reales, que entrega números reales, o sea, que tiene una función que entra en cuatro argumentos en el espacio-tiempo y entrega solamente un valor, no transforme bajo las transformaciones de Lorentz. O sea, sea invariante, sea un escalar, sea un número, que sea igual para todos los marcos de referencia inerciales que sean equivalentes en vía transformación, que se puedan conectar vía transformaciones de Lorentz. Entonces, en ese sentido, vamos a tener ese tipo de efectos y ese tipo de fenómenos, por ejemplo, el campo escalar. Ahora, también existen otros campos. Yo les mostré antes que existían los vectoriales. Entonces, en este caso, un campo vectorial nos va a entregar también una función, pero en este caso, para cada punto del espacio-tiempo nos va a entregar un cuadrivector. Entonces, si se dan cuenta, básicamente, esta es la nueva estructura, es un objeto que es un cuadrivector. Por lo tanto, si ahora yo transformo el espacio-tiempo vía una transformación de Lorentz, lo que yo voy a obtener es un nuevo campo vectorial, campo vectorial prima, evaluado en otro punto del espacio-tiempo, que es el que está mapeando la transformación de Lorentz. Entonces, en este sentido, como yo quiero que el campo que es un cuadrivector sea equivalente o siga las reglas de transformación de las simetrías de Lorentz, mi nuevo campo tiene que transformar como un cuadrivector, pero aparte, tiene que estar evaluado en el punto del espacio donde lo estábamos evaluando originalmente, entonces tenemos que retroceder en la transformación de Lorentz. O sea, si se dan cuenta, aquí el campo escalar es relativamente sencillo de entender porque es una función y ese es un valor. Ahora, mi función que está saliendo como resultado en este caso es un cuadrivector y por lo tanto, si yo cambio el espacio-tiempo, lo transformo, lo roto, en el caso inicial, si yo roto mi vector, mi campo, que va a ser un vector también, tiene que rotar de la misma manera, pero tener memoria de donde había sido evaluado antes. Entonces, las reglas de transformación para este tipo de objetos van a ser las reglas de transformación de los cuadrivectores que ya estábamos, que vimos en las clases anteriores. Entonces, en ese sentido va a ser súper interesante que estas mismas estructuras que ya se están viendo complicadas y por eso les digo, no dejen de estudiar o no dejen de tener dudas porque lo más importante para el curso es entender y tener dudas sobre las distintas estructuras. Este tipo de fenómenos. Entonces, imagínense que, como ya les comentaba, tenemos los campos escalares, los campos pictoriales formados por cuadrivectores, vamos a tener campos que son tensoriales o espinoriales y todo eso van a tener sus reglas o sus formas similares de transformar ante Lorentz. O sea, donde la función que estemos evaluando va a ser una función que va a depender del espacio-tiempo. donde esa función del espacio-tiempo, como les comentaban antes, en este caso si un tensor, le vamos a poner la matriz M, o sea, el tensor E, un M que depende de XMU, si lo desconecto vía una transformación de Lorentz, ahora voy a tener un M' y por lo tanto yo debería tener un objeto, como tiene dos índices en este caso, un objeto que transforma con dos transformaciones de Lorentz. 1 beta M alfa beta evaluar la transformación inversa de XMU. Entonces, esa es la idea que está detrás. O sea, los objetos que ahora son representaciones irreducibles que les comentaba que son los objetos que vienen asociados con la simetría de Lorentz, van a ser ahora campos y esos campos, si yo convierto el espacio-tiempo, los transformo, van a transformar según las reglas de la estructura que tienen. Entonces, eso va a ser también clave para poder entender la física de partículas porque, sin comentárselo muy en detalle hasta el momento, los campos van a estar asociados a las partículas y por lo tanto las reglas que estamos desarrollando con las simetrías de Lorentz son las mismas reglas que van a valer para los campos de partículas y por lo tanto nos van a ayudar a establecer lo que son las interacciones entre estos campos y cómo son las reglas para que esto se pueda movir dentro de un marco de referencia de un lado a otro. Entonces, en ese sentido, por eso son importantes. Vale, entonces, claramente, lo que hicimos recién lo estábamos, lo introdujimos simplemente porque estábamos pensando en campos y simplemente era una función del espacio-tiempo, pero nosotros sabemos que los objetos en sí en relatividad especial como ya lo vimos, un objeto a pesar de que esté quieto en el espacio se está moviendo porque está siguiendo el flujo del tiempo. Lo mismo va a pasar con los campos. Los campos en principio no son objetos estáticos, no son objetos que una función en el espacio-tiempo y esa función se queda quieta, que esa función tiene un valor fijo y no cambia nunca más, sino que en principio los campos van a ser objetos que son dinámicos en el sentido de que van a evolucionar en el espacio-tiempo y también van a poder interactuar con otros campos. Entonces, en esa manera lo que sí vamos a considerar es que como si, por ejemplo, si un objeto va a evolucionar en el espacio-tiempo, entonces si nos movemos un pelito en el espacio-tiempo hacia una dirección, nosotros vamos a poder saber cuánto es la variación de ese campo con respecto a las pequeñas variaciones en el espacio-tiempo. A lo que me refiero, por ejemplo, lo que tenemos escrito acá, que si yo estoy, quiero ver cómo cambia mi campo escalar, simplemente si hago una pequeña traslación, simplemente me voy de la posición x-mu, me voy a la posición de x-mu, un diferencial, un pequeño diferencial en el espacio-tiempo, yo lo que espero es que me funcione en principio va a tener un valor principal, más una pequeña perturbación debido al hecho de que me he desplazado un poquito en el espacio-tiempo, es como si fuera una expansión de Taylor en cierta manera. Entonces, en ese sentido, la variación del campo va a estar relacionada básicamente por la derivada con respecto a las derivadas, o sea, la derivada parcial con respecto a las coordenadas de espacio-tiempo multiplicadas por el diferencial del desplazamiento que hemos tenido en x-mu. O sea, básicamente lo que estamos haciendo aquí es simplemente derivadas parciales, encontrar las pequeñas variaciones que tiene un campo si es que nos movemos una distancia muy pequeña entre los distintos puntos del espacio-tiempo. Claramente un campo va a ser una conexión de distintos, o sea, si yo tengo de nuevo mi espacio-tiempo, un campo o por lo menos una línea de los distintos eventos que yo voy a estar interesado van a ser básicamente una conexión de distintos objetos que están separados a distancias de x-mu que vamos poco a poco vamos recorriendo un camino y vamos sabiendo cómo ese campo cambia en esa dirección. Claramente un campo está en todo el espacio entonces en principio van a existir muchos caminos y básicamente lo que estoy haciendo es mapear cómo el campo evoluciona o como en este caso se cambia debido a estas pequeñas falliciones. Entonces eso va a ser súper interesante porque lo que estamos desarrollando es básicamente un objeto que tiene distintas características. Uno como les comenté para los campos escalares el campo escalar va a ser un invariante de Lorentz o sea, en el sentido de que a pesar de que estemos transformando el espacio-tiempo a pesar de que estemos transformando el espacio-tiempo el valor del campo no está cambiando y por lo tanto su variación a pesar de que el campo va a variar entre punto y punto el objeto en sí esa variación entre punto y punto va a ser independiente del marco de referencia donde lo estamos viendo. aquí es un punto importante cuando ustedes vayan a considerar porque es fuente de confusión que cuando uno habla de objetos que son invariantes por ejemplo en este contexto invariante de Lorentz en otro contexto en otro tipo de transformaciones no van a ser invariantes entonces hay que tener cuidado cuando uno cuando ustedes piensen estos objetos de que van a existir transformaciones no solo del espacio tiempo van a existir transformaciones sobre otras variables que también van a tener relaciones de simetría y por lo tanto vamos a tener objetos que van a ser van a tener multicordenadas por decirlo así y lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a introducir los laranjianos en el sentido de que aparte del espacio tiempo no es la única variable que está el espacio tiempo también está el cuadro y momentum también están la carga eléctrica también está la carga de sabor y etcétera y un montón de otras cantidades que van a estar asociados con los campos cuánticos en este caso la carga eléctrica etcétera pero que los objetos que vamos a estar estudiando en cierta manera van a transformar según las reglas del grupo de Lorenz o de un grupo de algún tipo de interacción etcétera van a transformar según reglas y no van a transformar de la misma manera todos al mismo tiempo entonces es un punto en detalle que aquí yo les voy a tratar de hacer lo más explícito posible para no confundirlos entonces como les digo el diferencial o sea la variación del campo debido a este pequeño desplazamiento en el espacio-tiempo va a seguir siendo un invariante de Lorenz porque el campo en sí es un invariante de Lorenz independiente que se evalúe en un espacio-tiempo por otro lado nuestro desplazamiento en el espacio-tiempo básicamente el delta x que estamos haciendo en alguna dirección del espacio-tiempo va a ser va a depender y va a tener estructura de un cuadrivector posición contra variante entonces este objeto tiene que ser bueno va a depender de en qué marco de referencia lo estemos describiendo y cómo lo podemos conectar con otros marcos de referencia entonces para que algo de invariante que tenga en su parte que está compuesto por un objeto contra variante este objeto que está acá esa derivada parcial con respecto a las coordenadas xmu tiene que ser un objeto que es covariante básicamente tiene que contrarrestar todo el efecto que tiene las transformaciones de Lorenz sobre el dxmu lo tiene que contrarrestar para que me produzca un objeto que es invariante o sea básicamente lo que estábamos viendo acá es que tenemos un objeto tenemos un objeto que es invariante de Lorenz y sus variaciones también van a ser invariantes de Lorenz por lo tanto todo lo que suceda todas esas variaciones que estén pasando entre medio van a tener que seguir manteniendo ese tipo de estructura y en este caso lo que les comentaba acá tenemos objetos que son invariantes como resultado y por lo tanto quieren la composición de dos objetos y por lo tanto ese objeto en sí tiene que ser una contracción de un objeto que es contra variante con un objeto que es covariante y de esa manera aseguramos tener funcionando lo que son las transformaciones de Lorenz y la invarianza en este caso bien entonces como ya tenemos lo que es la parte de la derivada que es covariante que es lo que podemos encontrar entonces nosotros podemos extender la misma noción de cuadrivector pero para el caso de derivadas derivadas con respecto al tiempo y al espacio entonces en ese sentido nuestra derivada la derivada de phi con respecto a dx mu lo podemos escribir como un cuadrivector covariante recuerden que ese objeto que tiene el índice arriba pero está dividido para que lo vean como con hemotecnia es como si tuviera el índice abajo es un objeto covariante y lo podemos escribir como su componente la derivada parcial en función del tiempo y el gradiente o las derivadas parciales con respecto a las distintas componentes espaciales entonces básicamente este es un objeto que es una derivada parcial pensando en el contexto de relatividad bien entonces en ese sentido nosotros podemos tener lo que es la derivada como un cuadrivector covariante cuando tiene el índice arriba pero está como derivada o sea por lo tanto nosotros lo podemos escribir como la derivada parcial con respecto a mu abajo y por otro lado vamos a poder definir su versión contravariante que básicamente ustedes ya saben que como ya han estado viendo la clase pasada yo puedo tener un vector x mu y ese yo lo puedo relacionar con su vector contravariante básicamente utilizando la métrica básicamente la métrica nos sirve para pasar de la parte covariante a la parte contravariante y viceversa entonces en este caso nuestro vector nuestro nuestra derivada cuadrivector derivada covariante va a ser simplemente la podemos transformar en la contravariante si la contraemos con la métrica que nosotros ya estamos habitados que es la que tiene el 1 menos 1 menos 1 menos 1 y todas las todas las otras componentes son 0 entonces en ese sentido nosotros la vamos a denotar como un de mu arriba actuando sobre el campo fin entonces ese objeto que tenemos acá va a estar súper entretenido porque estamos empezando a entender las variaciones y por lo tanto nos estamos acercando como estamos haciendo variaciones espaciotemporales estamos desplazando el campo estamos desplazando el punto de evaluación en una perturbación en un de mu de x mu vamos a poder tratar de entender la dinámica de los objetos si se dan cuenta aquí aparecen derivadas parciales y estas derivadas parciales son fundamentales o por lo menos en física ustedes ya han visto en todos los otros cursos que las derivadas parciales son fundamentales para poder describir la evolución de objetos en la ecuación de Schrödinger aparecen derivadas parciales en las ecuaciones de Maxwell aparecen ecuaciones diferenciales parciales etcétera etcétera en las ecuaciones de fluido también en la Navier-Stokes aparecen siempre entonces ya el solo hecho de tener en un contexto relativista tener derivadas parciales no está indicando a que estamos apuntando hacia la evolución del objeto sobre el cual está actuando nuestra derivada en este caso el campo escalar ahora ese campo escalar después va a representar una partícula entonces lo vamos a tener que ver con mucho campo entonces también podemos construir como les decía ahora tenemos derivadas parciales que son covariantes y contravariantes por lo tanto nosotros sabemos si tenemos algo covariante y contravariante si los contraemos obtenemos objetos que son invariantes de Lorenz eso va a estar súper entretenido porque si se dan cuenta podemos contraer el demu con el demu arriba o con el demu abajo y si lo hacemos actuar sobre phi eso en principio nos va a generar este tipo de estructura la segunda derivada en función del tiempo del campo menos el laplaciano del campo y eso se parece mucho a una ecuación de onda solamente que no sabemos a qué lo estamos igualando todavía no tenemos el otro lado de la ecuación diferencial que la vamos a encontrar luego entonces en ese sentido ya simplemente en el contexto relativista y por eso se hace tan interesante el solo hecho de incluir la relatividad incluir la relatividad en este contexto nos está dando que en cierta manera es natural tener la ecuación de ondas en un en un contexto de simetría de Lorenz entonces simplemente para hacer el cálculo más recuerden simplemente que demu phi es básicamente simplemente vamos a hacer la composición se salió comparte en pantalla no ahí está demu phi esto es la derivada en función de phi vamos a sacar el cable tenemos que demu phi coma porque este es un cuadrivector es el contra variante entonces esto es el es el co variante perdón es el gradiente de la presión del phi entonces ¿qué pasa si hacemos? entonces ya de aquí pueden extraer fácilmente que eso actuando sobre lo que sea que va a actuar es básicamente entonces si usted hace la contracción demu demu actuando sobre lo que quieran actuar es básicamente aplicar este término este signo menos en la contracción y en este caso va a significar básicamente ese objeto que está ahí menos el laplaceano actuando sobre el objeto que ustedes quieren actuar entonces si se dan cuenta ya solo el solo hecho de tener en este caso un campo escalar que simplemente nos sirvió como excusa para poder sacar lo que es la derivada para poder encontrar lo que es esta derivada covariante y contravariante nos da como resultado la ecuación de onda o por lo menos el operador que aparece en la ecuación de onda entonces aquí ya vuelve el cuento a repetirse porque no sé si se acuerdan cuando les comentaba que cuando uno estudia las ecuaciones de Maxwell en las ecuaciones de Maxwell ya vienen introducidas simplemente años muchos años antes de que ni siquiera la relatividad se hubiera pensado ya venían incrustadas dentro de esas ecuaciones diferenciales lo que son las transformaciones de Lorentz antes de que se pensase que la relatividad y que la velocidad de la luz fuera constante y la conexión entre los marcos de referencia en el contexto relativista entonces ¿cuál es la gracia de las ecuaciones de Maxwell en sí? básicamente que tienen las transformaciones de Lorentz que es parte de la relatividad están describiendo a un objeto que es el fotón que es un objeto que tiene masa cero por lo tanto se mueve a la velocidad de la luz y también las mismas ecuaciones de Maxwell tienen contenidas dentro de en sí mismas lo que son las ecuaciones de onda para la evolución del campo electromagnético simplemente la relación de que el campo electromagnético también es una onda que se propaga en el espacio y en el tiempo entonces todo eso está conectando muchos objetos que ahora viéndolo del contexto más siglos después podemos entender que en realidad estábamos viendo distintas caras del mismo de un objeto similar que está relacionado con la relatividad especial con las invarianzas de Lorentz el grupo de transformación de Lorentz entonces por eso se pone entretenido este tipo del curso de partículas en sí porque estamos empezando a conectar muchas cosas que ustedes tal vez vieron en la carrera o las vieron en otros lados que todo tiene en realidad está todo bien engranado para que dé un sentido al estudio de este tipo de objetos ahora ¿qué pasa? como estamos construyendo objetos que son invariantes también podrían ser bueno yo tengo un campo vectorial yo sé que el campo vectorial es un cuadrivector que tiene una componente temporal y una componente espacial un vector espacial ¿qué tal si yo lo contraigo con mi derivada covariante? en este caso mi cuadrivector derivada que es covariante lo contraigo para obtener un invariante de Lorentz y lo que voy a obtener en este caso va a ser este tipo de ecuación o este tipo de objeto la derivada de la componente temporal de mi cuadrivector más la divergencia de mi componente vectorial de la parte espacial del vector del cuadrivector y eso tiene la pinta de una ecuación de continuidad como siempre todavía no le podemos llamar ecuación de continuidad porque todavía no le hemos puesto una igualdad a que es igual pero si es una ecuación de continuidad porque nos está diciendo que hay una cantidad que es la componente temporal de mi cuadrivector que varía en el tiempo pero se redistribuye aquí todavía falta evaluar la parte aquí está igual pero si fuera igual a cero se redistribuye en las componentes espaciales por lo tanto tenemos una ley de conservación ustedes lo habrán visto por ejemplo en electromagnetismo que uno puede escribir la evolución de la carga eléctrica o de la densidad de carga eléctrica perdón o rara eso la distribución de la densidad de carga eléctrica tiene que ser corresponder al gradiente de la corriente o la densidad de corriente eléctrica y ahí tenemos la conservación de la carga eléctrica entonces esto también la misma derivada coherente que súper inocente apareció en el inicio y que tenía que ser covariante para contrarrestar el efecto de la variación al espacio-tiempo no está dando ya sea el efecto función de onda o sea el objeto que es base para la función de onda para describir la propagación de una onda pero también no está dando un objeto que tiene la forma de una ecuación de continuidad y eso en principio por eso aparece Mineder aquí porque nos está apuntando a que simetrías en objetos en este caso estamos viendo las simetrías que simplemente están haciendo por generar objetos que se construyen de la manera que sean invariantes de Lorentz van a tener asociadas ecuaciones de continuidad y por lo tanto cargas conservadas y un montón de otras propiedades que es lo que nos dice el teorema de Mineder que lo vamos a ver más adelante más adelante entonces eso es lo que lo hace súper entretenido y por qué este tipo de empezar a mezclar campos campos en el sentido campos de investigación da tanto gusto porque simplemente la relatividad más lo que estamos viendo de campo y su objeto empiezan a mezclarse con leyes de conservación simetrías y otros tipos de fenómenos que nos van a ser útil porque nuestro objetivo sigue siendo explicar las observaciones en un experimento o sea aquí estamos viendo la parte teórica las bases teóricas pero siempre pensando que lo que queremos el objetivo final es tratar de entender cómo funciona la naturaleza y ser capaces de predecir los resultados o los resultados de un experimento simplemente partiendo de un marco teórico o viceversa partiendo de la evidencia experimental reconstruir cómo tiene que ser el marco teórico para que los experimentos sean reproducidos y no solo un experimento sino muchos experimentos porque la idea es tener una determinación más o menos de la estructura de las interacciones entre partículas bueno entonces ahí les voy a dejar un par de ejercicios para que ustedes practiquen en sus casas que básicamente ver qué sale si ustedes le aplican sobre un campo escalar que se le estoy dando acá básicamente si ustedes le aplican nuestras derivadas covariantes y contravariantes en ese sentido qué tipo de ecuaciones o qué tipo de estructuras les van a aparecer directamente de aplicar esa deriva sobre ese campo que está ahí que tiene cara de una transformada de Fourier básicamente porque tiene un término que depende de bueno con una exponencial compleja que depende de la contracción entre el cuadrimomento y la cuadriposición entonces en ese sentido ustedes pueden ir viendo y tratar de ver qué tipo de relaciones les van a nacer de este tipo de objetos bien ahora no sé si tienen preguntas o dudas porque ahora vamos a cambiar de aspecto con respecto a los objetos que estamos viendo entonces no sé si tienen dudas y preguntas para que me las hagan en este punto vale si no hay preguntas igual lo más probable es que les van a aparecer más adelante pero siempre estén pensando de que estos objetos campo los van a los van a tener de aquí en adelante vamos a hablar de ellos como si fueran como si fueran los objetos más cotidianos de todo de toda la vida bueno ahora tenemos que pasarnos al ups apreté el botón ese que no corresponde déjenme solamente poner esta barra del zoom que molesta ahí ahí sí ya entonces ahora lo que vamos a cambiar un poquito el tema pero no tanto vamos a empezar a ver lo que son los lagrangianos y por lo tanto necesitamos también recordar lo que son los lagrangianos desde el punto de vista clásico que ustedes vieron en los cursos por lo menos los que están en la UCN lo vieron en el curso de mecánica analítica lo que ven en otros cursos de otras carreras mecánica intermedia o como se llame pero una de las clases de los lagrangianos que es una forma distinta de describir la mecánica clásica o sea si se acuerdan básicamente en física tenemos distintas mecánicas todas apuntan hacia el mismo objetivo que es describir el movimiento de los objetos pero tienen distintos aspectos por ejemplo la mecánica Hamiltonana se fija más en entender las fuerzas y como las fuerzas afectan a los objetos la mecánica lagrangiana con el principio de Hamilton trata de entender que hay objetos que son que no cambian según la trayectoria por donde van y esos objetos que no cambian son los que nos definen las trayectorias clásicas o las trayectorias que va a tener un objeto y por otro lado tenemos la mecánica Hamiltonana que mezcla otros tipos de aspectos que describe en ese caso usa el Hamiltonana para describir las relaciones en el espacio de fase o sea en el espacio de posición y el espacio de momento como se relacionan para describir las distintas órbitas que cubre un objeto al moverse a través del espacio entonces en ese sentido tenemos varias descripciones y estamos en una mecánica cuántica también pero en este contexto clásico no lo estamos incluyendo pero tenemos varias formas distintas de describir un mismo fenómeno y por eso se vuelve bastante sólido el campo de la mecánica clásica en ese contexto entonces por ejemplo el principio de Hamilton que va a ser esencial en el contexto de física de partículas el principio de Hamilton nos dice que una trayectoria que recorre un objeto va a dejar invariante su acción mientras sea la trayectoria que es natural al objeto o sea básicamente si tenemos una partícula que se mueve de A a B según sus ecuaciones de movimiento esas ecuaciones de movimiento van a estar relacionadas y van a esa trayectoria que va a llevar va a obtener que la acción de ese objeto va a ser la variación de la acción va a ser siempre nula nunca la acción va a cambiar son líneas de acción con el mismo valor entonces pero ¿qué es la acción? la acción básicamente para que ustedes se recuerden de los cursos de mecánica la acción va a ser la integral en función del tiempo del laranjiano donde el laranjiano ustedes lo pueden ver de manera muy simple como la diferencia entre la energía cinética menos la energía potencial entonces de esa manera nosotros como yo les decía vamos a tener una trayectoria en el espacio-tiempo que va a ser la trayectoria física o la trayectoria clásica porque todavía no hemos introducido la parte cuántica donde la acción o la variación de esa acción va a ser siempre nula básicamente el valor de la acción durante ese periodo desde el tiempo t1 al tiempo t2 va a tener el mismo valor mientras que cualquier otra trayectoria que uno pudiese dibujar en este espacio que no va a ser la trayectoria clásica la que va a recorrer realmente el objeto va a tener variación entre la acción y por lo tanto significa en ese contexto que son trayectorias que no son físicas que son imposibles de realizar en este contexto entonces aquí yo estoy poniendo el punto A el punto B lo estoy viniendo con una línea y yo le estoy diciendo que la línea de abajo la línea azul es la línea clásica por lo que la la acción queda invariante de nuevo aparece la palabra invariante pero estamos hablando del contexto clásico en el contexto cuántico nosotros sabemos que los objetos ahora no son objetos que se mueven por línea sino que se distribuyen en todo el espacio y por lo tanto van a existir otros caminos en torno al camino clásico donde los objetos cuánticos se van a poder mover y van a mantener la acción invariante entonces eso va a ser súper interesante porque más adelante cuando empiezo a mover ya las partículas en sí nos van a empezar a entregar información sobre la estructura de las interacciones entre los objetos entonces espero que se hayan recordado o hayan hecho memoria de los laranjianos en su tiempo pero básicamente cuando uno habla del laranjiano está hablando de una estructura que va a depender de dos tipos de variables una que son las coordenadas pero no necesariamente tienen que ser las coordenadas del espacio sino que son coordenadas generalizadas que es una cosa súper importante porque yo no necesariamente tengo que escribir todo en función de x y de t o de x y de p del momento mientras que lo que está acá es la derivada en función del tiempo de la coordenada generalizada entonces en ese sentido ustedes pueden pensar que una coordenada generalizada como les decía no tiene que ser necesariamente el tiempo o el espacio puede ser también otra variable entonces el formalismo un laranjiano no es solo básico para la mecánica clásica la pueden aplicar en otros campos y se usa en otros campos que no sea el de mecánica en sí pero bueno si recuerdan si hacemos lo que es el proceso variacional de la acción simplemente vemos cuánto es la variación de la acción en función en términos de que sabemos que es la composición de un laranjiano de la integral del laranjiano lo que obtenemos es que si variamos la coordenada q en un dq y la coordenada q punto en un dq punto nosotros vamos a tener que lo que está acá es la variación del laranjiano y por lo tanto va a estar relacionado con la variación de la acción lo que está dentro de la integral entonces como les estaba comentando el principio de hábitos nos dice que las trayectorias clásicas son las que mantienen la acción invariante por lo tanto no sufren variación entonces este objeto que está acá adentro tiene que ser igual a 0 y ustedes pueden obtener a través de una integración por parte lo que son las ecuaciones de Euler-Lagrange entonces en ese sentido simplemente el principio de Hamilton que es decir que el principio de mínima acción todos los caminos todas las trayectorias van a mantener la acción mínima simplemente no van a tener variación se van a mover básicamente en esa línea en ese rango de posibilidades que son que mantenga la acción invariante nos van a dar lo que son las ecuaciones de movimiento de un objeto que estamos describiendo con este lagrangiano aquí lo estamos haciendo abstracto porque si quieren pueden ver el caso de una masa pegada a un resorte o lo que sea y ustedes van a encontrar las ecuaciones de movimiento que están acostumbrados a ver entonces en ese sentido acá ya empieza y un poco lo que les comentaba antes empiezan a aparecer muchos nombres que ustedes ya lo han conocido de antes por ejemplo bueno aquí no lo había mostrado había mostrado de Minedro en la parte anterior pero aquí aparece Euler y Lagrange y en ese sentido si se dan cuenta estamos utilizando partes de la física que son súper antigua y lo estamos utilizando lo estamos llamando ahora para el curso porque son bases para poder escribir a las partículas entonces siempre hay una ciencia que es constructiva en este sentido lo que estamos viendo vamos a utilizar todos los resultados del pasado para poder dar un paso más adelante entonces en ese sentido tenemos la ecuación de Euler y Lagrange y también sería bueno de que ustedes pudieran recordar cómo hacer esos pasos porque cómo pasar desde la variación del principio de Hamilton a las ecuaciones de Euler y Lagrange para que ustedes tuvieran un sentido de lo que estamos trabajando matrimáticamente detrás bueno entonces cuál es la gracia también del formalismo Lagrange y cómo se relaciona con los otros formalismos que teníamos el Hamilton y el de Newton etcétera etcétera el mismo hecho de usar coordenadas generalizadas no va a permitir definir lo que son los momentos canónicos que son básicamente cómo el Lagrange cambia en función de la derivada de la coordenada generalizada eso si se acuerdan básicamente una definición lo que se llama el momentum generalizado y Lagrange el momento generalizado que repito no tiene que ser el momentum lineal puede ser el momento generalizado que se refiere al momento relacionado con la coordenada generalizada entonces si la coordenada generalizada por ejemplo es el color de una camiseta si es que ustedes estuvieran estudiando una cosa completamente fuera de la mecánica fuera simplemente el color la coordenada de color tendrían un momentum asociado al color entonces para que lo vean en el contexto que esto es mucho más grande el formalismo Lagrange es mucho más grande que simplemente ver cómo los objetos se mueven en el espacio-tiempo aquí es cómo los objetos se mueven en coordenadas en una de esas son las del espacio-tiempo pero no son necesariamente entonces le da mucho más poder y más capacidad de predicción al estudio de los Lagrange entonces bueno volviendo al tema tenemos lo que son los momentos generalizados que dependen de estas coordenadas generalizadas los momentos canónicos que dependen de las coordenadas generalizadas y podemos relacionarlos con lo que es el hamiltoniano a través de una transformación de esta es una transformación de Lagrange si no me equivoco una transformada de Lagrange entonces en ese sentido el hamiltoniano que va a depender del momento generalizado y de las coordenadas generalizadas del momento canónico y de las coordenadas generalizadas básicamente es esta forma funcional donde tenemos el momentum por la derivada de la coordenada generalizada en función del tiempo menos Lagrange y en el caso que Lagrange no depende explícitamente del tiempo eso nos va a dar lo que es la energía y por lo tanto va a ser una cantidad que se va a conservar aquí tenemos lo que es la conservación de la energía en el contexto de mecánica Lagrange y mecánica hamiltoniana entonces en ese sentido de nuevo volvemos a reaparecer conceptos anteriores porque ustedes lo más probable que hayan visto en mecánica cuántica la ecuación de Schrödinger es una ecuación que se basa en el hamiltoniano para describir la función de onda la función de probabilidades de la la amplitud de probabilidades que tiene la descripción de mecánico de la mecánica cuántica bien entonces vamos a hacer un ejemplo súper cortito simplemente para que ustedes vean la capacidad el poder que tiene este formalismo de Euler-Lagrange y el formalismo lagrangiano por ejemplo si consideramos el caso de la ecuación de movimiento pero para una masa un objeto de masa m donde esto que está acá en la energía cinética es un medio mb cuadrado y por otro lado tenemos el potencial entonces ¿cuál es la gracia? aplicamos nuestras ecuaciones de Euler-Lagrange vamos a derivar en nuestro caso vamos a tener que x va a ser nuestra coordenada generalizada y x punto la derivada en función del tiempo de nuestra coordenada generalizada y por lo tanto si aplicamos las ecuaciones de Euler-Lagrange esto lo vamos a hacer en un entonces si aplicamos las ecuaciones de Euler-Lagrange básicamente tenemos vamos a escribir el lagrangiano un medio mx punto cuadrado menos b de x entonces si aplicamos las ecuaciones de Euler-Lagrange que si se acuerdan son estas que están acá de L de Q igual a 0 básicamente si hacemos la primera derivada sobre el lagrangiano el único término que depende de Q punto o de x punto en este caso de este término entonces esto nos va a quedar de A de T por la derivada de esto que va a ser mx punto y el segundo término el único término que depende de la posición entonces nos va a quedar menos perdón este con un más está abajo con un menos menos la derivada del potencial en función de la posición igual a 0 la derivada en función del tiempo si la masa no cambia es simplemente la masa por la segunda derivada y eso es igual a la derivada del potencial en función de la posición ustedes ya saben que en el caso de fuerzas conservativas la derivada o la variación del potencial de la energía potencial en función de la posición es básicamente la fuerza entonces ah no este tenía un menos es menos la fuerza perdón entonces aquí tengo los signos cambiados entonces un menos menos o sea es un más más y es un menos y sabemos que la fuerza es menos el gradiente del potencial entonces en ese sentido básicamente aquí estamos recuperando lo que son la segunda ley de Newton y tenemos una conexión tenemos una conexión entre lo que es la mecánica lagrangiana y como la utilizamos para un objeto que es básicamente energía cinética una partícula que está moviendo en un potencial pero como la vamos a empezar a utilizar ahora en el contexto de partículas como la vamos a empezar a introducir para que ustedes puedan entender cómo funcionan las partículas bueno volviendo con él con lo que nos compete acá y yo creo que tenemos que ir apurando también para que ustedes puedan ir tomándole punto a esto entonces vamos a después de los sistemas que son discretos que tenemos un objeto en el espacio de tiempo con masa M que es lo que estamos viendo aquí en la mecánica lagrangiana clásica que se mueve debido a las ecuaciones de movimiento determinadas por las ecuaciones de Hoyle y Lagrange en base a un lagrangiano que describe su energía cinética y su energía potencial entonces tenemos que ir vamos a introducir ahora el caso de sistemas continuos eso que quiere decir que en vez de que sea un objeto puntual es ahora un objeto que está distribuido en un volumen bueno en un volumen y más adelante en un volumen del espacio-tiempo básicamente lo que estamos haciendo es que ahora vamos a ir un paso más adelante y aparte simplemente de escribir el objeto como un punto que se mueve en un caso muy idealista también lo vamos a escribir como una colección de puntos entonces en ese sentido lo que nosotros conocemos como lagrangiano ahora al ser distribuido tenemos que también considerar el volumen en el espacio que ocupa el objeto y en ese contexto nosotros vamos a introducir lo que son las densidades lagrangianas que es básicamente la integral en el volumen de la densidad lagrangiana nos va a dar el lagrangiano clásico que teníamos antes simplemente le hemos sacado la parte estamos siguiendo la densidad lagrangiana está siguiendo cada uno de los micropuntos que compone el objeto simplemente el lagrangiano en cada uno de los micropuntos entonces al integrarlo estamos considerando todos y construimos el lagrangiano del sistema pero en principio ahora vamos a estar centrados en estudiar y cómo generar la ecuación de movimiento para la densidad lagrangiana que viene siendo un paso más en detalle de la descripción de un objeto entonces por ejemplo aquí un dibujo muy burto básicamente si tenemos esta pirámide esta pirámide está vibrando cada uno de esos pequeños componentes va a tener una pequeña energía cinética pero también va a tener algún tipo de energía potencial porque la pirámide básicamente no se está desarmando hay algún tipo de fuerza que está manteniendo la cohesión de esta pirámide que está acá entonces por lo tanto esa densidad lagrangiana tiene que considerar ese tipo de fenómenos ya sea que los objetos vibran o en este caso están vibrando porque están volviendo a una posición de equilibrio más algún tipo de efecto que mantiene esta restitución que está logrando que esa pirámide se mantenga de esa manera entonces como les decía ahora vamos a empezar a estudiar y vamos a describir la mecánica pero de los objetos distribuidos no de los objetos puntuales vale entonces en este caso en un sintema continuo nosotros siempre o la forma más fácil para que ustedes puedan entender los fenómenos de básicamente irnos al caso continuo partiendo de un caso discreto entonces por ejemplo si nosotros tenemos una cuerda donde esa cuerda tiene una posición de equilibrio por ejemplo donde el potencial en ese objeto vale cero si es que están en esa línea la energía potencial mientras que si ustedes se separan de algún tipo de potencial energía potencial que les dice váyanse al estado de mínima energía ustedes van a poder escribir el lagrangiano en principio como la suma de las distintas componentes la partícula 1 la 2 la 10 etc entonces de esa manera la energía potencial o el lagrangiano total del sistema va a ser simplemente la suma sobre cada una de las energías simétricas más o en este caso menos perdón la sumatoria sobre el valor de las energías potenciales que tiene cada una de esas partículas asociadas y de esa manera nosotros tenemos un lagrangiano para un set de objetos que está descrito por dos bueno si tenemos n partículas imagínense que tenemos n partículas aquí en este caso hay dos n coordenadas generalizadas tenemos o sea n coordenadas generalizadas y n momentos canónicos asociados a esas coordenadas generalizadas porque en este caso lo que vamos a utilizar como nuestra coordenada va a ser simplemente la altura a la que se encuentra la partícula yésima las distintas partículas yésimas y por lo tanto como a esa altura van a evolucionar van a cambiar en el tiempo debido al mismo hecho que el objeto está cambiando a mi me faltó un 2 me tengo que dar cuenta aquí le falta un 2 para que sea la energía cinética vamos a poder describir el movimiento del conjunto en total vale entonces ¿cómo nos vamos al continuo? básicamente ahora tenemos un objeto que está distribuido de manera continua con una densidad delineal por ejemplo rho porque es una cuerda con masa donde básicamente vamos a tener la misma densidad en todo punto del espacio simplemente que cambia a la altura que está y vamos a definir su altura en términos de una función del espacio en este caso entonces aquí se dan cuenta yo le pongo phi para describir la altura le podría haber puesto h de x pero aquí phi está puesto a mano a propósito porque phi va a ser un campo en este caso el campo de la altura de la cuerda ya sea para arriba o para abajo si tiene valor positivo o negativo va a ser el valor de la altura entonces aquí estamos sin querer solamente de pasar del lagrangiano de un set de objetos al lagrangiano a una densidad lagrangiana de una distribución de objetos una distribución continua de objetos ya estamos introduciendo un campo entre medio pasó así sin querer entonces en ese sentido también la densidad lagrangiana va a ser la energía cinética asociada a un diferencial de masa en este caso a un diferencial que tiene masa rho y la velocidad en este caso va a ser cómo cambia esta función altura o este campo de altura con respecto al tiempo al cuadrado menos la energía potencial donde la energía potencial va a estar asociada a cuán separado está del punto de equilibrio para ese punto del espacio-tiempo entonces en ese sentido si se dan cuenta ahora pasamos de objetos discretos o de un objeto puntual que era el primero que vimos en el lagrangiano clásico a un sistema de objetos y ahora si nos vamos al caso continuo vamos a obtener un lagrangiano que depende del campo de altura de este caso de este objeto que está acá de una puerta entonces ya así a buena y primera ya estamos logrando describir un objeto estamos haciendo un lagrangiano de un campo entonces ya estamos introduciendo los campos de manera bastante rápida sin tener ningún problema entonces por ejemplo si consideramos el caso de una cuerda que tiene tensión eso que quiere decir como una cuerda tiene tensión eso significa que el punto que está acá perdón el punto que está acá no es simplemente libre de moverse simplemente porque tiene que tomar en cuenta que los puntos que están a los lados lo van a afectar o sea simplemente ese punto que está ahí no simplemente se puede mover como quiere porque si sube se tiene que llevar a sus compañeros del lado y lo mismo que los compañeros del lado se están bajando lo van a tirar hacia abajo entonces va a haber un equilibrio bueno no un equilibrio va a haber una una acción y reacción entre los distintos elementos que están al lado del del punto que estamos estudiando entonces en ese caso para el caso de una cuerda básicamente el laranjiano una cuerda con tensión va a ser la parte de energía cinética o la densidad de energía cinética en este caso que es el término que le decíamos antes un medio de la masa por la velocidad al cuadrado pero en el caso continuo y por otro lado tenemos la energía potencial que va a depender de la tensión de la cuerda que en este caso va a ser la derivada al cuadrado de la posición de la altura en función de la posición de la posición horizontal no la posición de la altura recuerda phi aquí viene siendo la altura sería el equivalente al y o al h y x es básicamente la coordenada a lo largo de la distribución o sea eso sería nuestro x entonces básicamente lo que estoy diciendo ahí es que la tensión va a depender de cuán grande es la variación de la altura con respecto a un punto hacia la derecha o a un punto hacia la izquierda entonces si la variación es muy grande la tensión es gigante y si básicamente la cuerda está plana no hay tensión básicamente en este caso no hay ningún potencial que le diga a la cuerda que se reajuste para tener en cuenta ese tipo de energía que se está yendo en energía potencial de la cuerda entonces sin irse mal sin complicarse tanto ya podemos ver que en principio un laranjiano o una densidad laranjiana en función de un campo en este caso el campo de altura va a poder depender del campo en cuestión de la derivada en función del tiempo del campo y de la derivada en función del espacio del campo y por lo tanto estamos describiendo ya un objeto que tiene un poquito más de estructura y ya lo estamos relacionando y la idea es que más adelante nos vayamos al caso de Lorentz si es que no está el tiempo si no lo continuamos mañana sin ningún problema bueno estamos casi vamos a ver hasta donde hasta donde llegamos hoy bueno entonces en ese sentido vamos a ver vamos a extender el mismo formalismo que teníamos antes de ir de las ecuaciones del continuo a encontrar las ecuaciones de movimiento en el caso continuo que serían las ecuaciones de Euler-Lagrange en este caso entonces por lo tanto ahora el lagrangeano que ya sabemos que es una función que se distribuye en el espacio y en el tiempo va a implicar que la acción la vamos a tener como una integral sobre el espacio de fase sobre el espacio de volumen espacio temporal o sea en el sentido que nuestra acción ahora es la integral integral sobre el tiempo o el intervalo de tiempo donde estamos viendo esa acción más el volumen o la distancia espacial o el volumen espacial que está distribuyendo el objeto en sí entonces en ese sentido vamos a tener que integrar sobre el de T y el de X y tenemos nuestro lagrangeano acá entonces también aplicando el principio variacional yo creo que esto es lo último que vamos a ver vamos a poder encontrar lo que son las ecuaciones de Euler Lagrange entonces en este caso un caso súper interesante porque primero que nada si se dan cuenta con respecto a las ecuaciones de Euler Lagrange anteriores acá tenemos un signo menos y en nuestras ecuaciones de Euler Lagrange para este campo continuo ahora tenemos un signo más para nuestra densidad lagrangeana en el caso anterior tenemos la derivada en función del tiempo y aquí no tenemos nada que esté derivando y en el caso continuo ahora tenemos por un lado la derivada en función del tiempo y la derivada en función del espacio entonces se empiezan a complicar un poquito los patrones con respecto al caso continuo clásico al caso discreto clásico de antes ahora en este contexto de las ecuaciones de Euler Lagrange para el continuo entonces simplemente a ver que vamos a ver más adelante ya entonces vamos para ir redondeando y porque mañana mejor prefiero verlo con más calma pero sí vamos a tratar de aplicar el principio variacional porque así también a ustedes les va a quedar como más claro cómo aplicarlo sobre este Lagrangiano para encontrar las ecuaciones de Euler-Lagrange entonces en ese sentido vamos a ir a compartir la pantalla o sea la pizarra vamos para allá vamos a cambiar de color ahí está entonces como les decía ahora en el contexto del continuo nosotros tenemos que nuestro Lagrangiano es simplemente el Lagrangiano en función de f y punto y en función de de t y de x entonces como antes les comentaba existe el principio de Hamilton donde nos dice que el principio variacional tiene que ser cero entonces tenemos que ver lo que es la derivada o sea la variación de la ección en función de que nuestro campo o nuestro campo en este caso phi' cambia en un de phi' y que nuestro campo el phi' cambia en un phi' y el otro también cambia en un phi' entonces en ese sentido nos va a quedar la integral porque simplemente lo único que está cambiando va a ser los objetos que están dentro y en este caso nos va a quedar la derivada parcial de la densidad Lagrangiana en función de phi' por la variación de phi' más la variación de la densidad Lagrangiana con respecto a phi' por el diferencial de phi' y todo eso integrado sobre dt y de x ¿cierto? entonces ahora una de las cosas que podemos ver acá es el hecho que este objeto que está acá lo podemos pensar como una derivada en función del del tiempo y del espacio o sea cuando yo estoy diciendo aquí phi' yo estoy pensando en la variación eso que está ahí que viene siendo phi' y por lo tanto yo puedo escribir ese objeto que está ahí como la variación sobre el campo mismo en función como cambia el campo el campo de altura en función del tiempo lo mismo para la posición entonces básicamente ese objeto que está adentro va a ser simplemente eso que está ahí por dt de phi más eso que está ahí phi' perdón bueno para eso existe ahí sí por eso lo borro el dx de phi o sea si se dan cuenta aquí tenemos la misma variación del espacio o sea la variación del campo pero estamos viendo la derivada en función del tiempo y la derivada en función del espacio entonces en ese contexto aquí vamos a tener que este objeto que está acá podemos construir una derivada total en el sentido que por ejemplo si aplicásemos la derivada sobre el laranjiano de phi punto sobre ese objeto que está ahí nosotros por un lado vamos a encontrar la derivada parcial del laranjiano por de phi más el objeto que es el que aparece en nuestra integral de phi punto por la derivada en función de phi que es lo que tenemos acá entonces por lo tanto nosotros podemos reemplazar ese objeto con estos dos básicamente mandando este que está acá al otro lado nos va a quedar negativo y por lo tanto vamos a poder por lo menos para el objeto que está aquí en la izquierda vamos a poder realizar una integral por parte donde va a depender del espacio del tiempo sobre el tiempo ya que esta va a ser una derivada total sobre el tiempo y por lo tanto nos va a quedar este objeto evaluado en el espacio o sea evaluado en los extremos entonces en ese sentido vamos a tener simplemente vamos a hacer solo una parte porque por el mismo tiempo las restricciones de tiempo que tenemos entonces nos va a quedar por ejemplo que la primera parte que es simplemente de t de x que era eso que está ahí básicamente más algo que no nos va a interesar en este caso ese objeto que está ahí lo vamos a poder transformar en d a d t d l de phi punto delta phi menos d a d t por d l de phi punto por delta phi entonces esto vamos a poder aplicar solamente la integral en función del tiempo entonces nos va a quedar la integral de x y la integral en función del tiempo o sea van a ver otros términos que no lo estamos incluyendo aquí y si se dan cuenta este primer término es una derivada total entonces básicamente nos va a quedar eso que está ahí evaluado de 0 de 1 menos bueno y esto es integral en el espacio porque eso no lo hemos quitado menos la integral del tiempo de delta l de phi punto delta phi entonces en ese sentido si se dan cuenta este término las variaciones que vamos a hacer del campo van a tener condiciones de borde en el sentido que vamos a asumir que eso en t igual 0 en t igual 1 no estamos modificando los puntos iniciales van a ser 0 entonces este término va a desaparecer y por lo tanto aquí nos aparece la primera parte de la ecuación de Euler-Lagrange entonces ustedes tienen que aplicar lo mismo para el segundo para el segundo parte la parte que depende de la derivada en función del espacio y así van a ir construyendo lo que es la ecuación de Euler-Lagrange entonces de esa manera les va a quedar más claro por qué salen las ecuaciones y por qué son así bueno entonces la clase la vamos a dejar hasta acá porque lo que sigue más adelante sigue siendo complicado y se dan cuenta como poco a poco hemos ido entrelazando distintos conceptos ahora estamos empezando con los lagrangianos pero siempre con un ojo hacia lo que es la relatividad especial ya que como coordenadas generalizadas que son nosotros podemos usar otro tipo de coordenadas generalizadas como puede ser el espacio-tiempo y describir el movimiento de lagrangianos en un contexto relativista entonces ahora vamos a hacer básicamente eso vamos a dejar la clase acá si tienen preguntas me las pueden hacer ahora si no continuamos mañana para ir terminando esta parte de los lagrangianos y tener toda la toda la parte tranquila creo que hay una pregunta solo agradecer no se escucha o no la estás diciendo no yo te digo que yo no tengo ninguna pregunta por hoy vale yo pensaba que entendí tengo solo una que hacer no pero una de las cosas que pueden ver o sea pensar porque igual todavía no tenemos las herramientas matemáticas suficientes pero empezar a cuestionarse qué cosa o cuál es la naturaleza de los campos porque hasta ahora la estamos usando o la hemos introducido simplemente como una herramienta matemática es una función como puede ser la función seno de x entonces en ese sentido está el formalismo que le está dando sustento a lo que estamos hablando pero también tienen que estar cuestionándose cuáles son los significados de los campos y por qué eso van a ser tan importantes más a futuro cuando hablamos como les decía antes cuando hablamos de campos simplemente usamos la palabra campos en distintas áreas de física ya sea en mecánica cuántica en electromagnetismo o etcétera etcétera y cosas así pero en realidad la mayoría de la gente o la mayoría entra en un en un poco como una nube de de conocimiento para interpretar qué realmente viene siendo un campo entonces ahí vamos a tener que cuestionarnos y más adelante tal vez vamos a poder filosofar sobre sobre estos aspectos entonces bueno yo voy a parar la grabación